Aquí, hoy estamos con un hermano, Julio Pelichones, que es un líder en nuestro país, en la industria de los podcasts. Cuando tú dices que es un éxito, háblame de métrica. ¿Cómo tú lo mides? ¿Cuánta gente lo vio? ¿Era podcast? ¿Era Spotify? Era Spotify. Porque nadie tenía Spotify tampoco como primera opción para escuchar algo. No, no, no. Claro, era Apple. En cualquier etapa de mi vida. Y me ha servido de mucho. Tú no tenías ni idea que tú ibas a terminar en este... Conseguir un espacio aquí en la radio, no te voy a decir que era imposible. Hice la diligencia, pero cuando mi papá, que era que me estaba gestionando en ese momento, en el 2007, 2008, lo que me dijo fue, mira, lo que te conseguí fueron horarios a las 11 de la noche. Y mira, aquí en la vieja, cuando muchos podcasts arrancaron en pandemia, mucha gente empezó a hacer contenido en pandemia. Tú no te imaginas, la gente tiene mucha calidad en podcasting. Sí. Porque hemos tenido muy buenos principiantes. O sea, gente que se metió al principio, han puesto la vara muy alta. Y como el empresario, a diferencia de que sea en otros países, que no apoyan de lleno a seguir podcasting. Si no, más bien monetizan por lo que les genera. Sí. Bueno, primero darle las gracias a Dios por permitiendo estar aquí. Hoy estamos con un hermano, Julio Pelichones, que es un líder en nuestro país, en la industria de los podcasts. Como estábamos comentando fuera de cámara, definitivamente para mí es muy gratificante, porque yo sé que mucho del público que nosotros le llegamos, joven, aspira a tener un medio digital, aspira a ser influencer. Yo sé que no es tu orientación ser influencer, pero aspira a tener algún podcast, algún canal de YouTube y demás. Y muchas gracias, Julio, por venir. No, viejo, gracias a ti por invitarme a tu espacio. No me considero un titán, pero sí, esto es sin guión. Sí, 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 pero tú no estás en digital. No creo que ni sé qué decir eso. Pero de verdad, gracias por valorar el contenido mío, lo que se ha hecho. Y sentame aquí. Soy seguidor de contenido. Te apoyé desde el primer episodio, desde George Nader, que vi el primero. Y me sentí muy bien con el trabajo que tú llevas haciendo, que estás llevando a cabo, porque me parece muy real, me parece muy orgánico. Creo que se necesita más de lo real, que yo creo que eso es el sentido de lo que es el podcast, ¿verdad? Lo que lo aparte un poco de lo tradicional. Sí. Y es lo que lo ha fomentado a seguir creciendo. Y yo creo que tiene todas las cualidades. De que no necesariamente es la historia perfecta, no necesariamente es con un final feliz, sino de algo en desarrollo. Claro, claro. Pero que es muy real. Y eso es lo que la gente necesita. Sí, eso es lo que la gente necesita. Para que no se engañen ellos mismos. Vamos por partes, Julio. Universidad, ¿qué tú estudiaste? Yo estudié mercadeo. Ok. Yo estudié mercadeo por lo mismo que dijo a mí y a Jura en el podcast de Estudia Dura, porque yo a esa edad yo no sabía realmente qué estudiar. Entonces, mercadeo me servía como un instrumento para aplicarlo en cualquier etapa de mi vida. Y me ha servido de mucho. ¿Tú no tenías ni idea que tú ibas a terminar en este...? Mira, realmente, siempre digo esto, con Cachetén, mi hermano, y siempre habíamos querido tener un programa de radio, de deporte, como tipo talk show, tipo first take. Pero conseguir un espacio aquí en la radio, no te voy a decir que era imposible, hice la diligencia, pero cuando mi papá, que era que me estaba gestionando en ese momento, en el 2007, 2008, lo que me dijo fue, mira, lo que te conseguí fue un horario a las 11 de la noche, ir a todos los días y había que pagar el espacio. O sea, yo tenía que salir a buscar gente que me patrocinara un espacio a esa hora, pero también quedarme desvelado para yo poder tener un espacio. Entonces, desistí de eso en ese momento. Entonces, después, ¿qué hiciste? Bueno, ya conectando eso, estoy hablando que eso fue hace muchísimo, pasa el tiempo, nosotros siempre como fieles consumidores de deporte y apasionados de la política, yo siempre fui apasionado de la política desde un jovencito, porque a mí me tocó, en mi familia nos tocó vivir un momento difícil, que fue la crisis del 2003. Y a nosotros, en particular, nos dio duro, porque nosotros venimos del sector vehicular. Ok. Entonces, yo vi en mi casa como cambiaron algunas cosas. Ok. En el sentido, cosas que quizá ven los muchachos. De que, por ejemplo, ya el semana que te daban el mismo, tú veías, por ejemplo, que mi hermana, que ya se había graduado en la universidad, tenía un carro, pero tuvieron que quitárselo, solamente habiendo carro en la casa. O sea, tú veías cómo se estaban tomando medidas en mi casa para la autoridad, bajaban los viajes. Entonces, ahí me motivé en ese momento a que mi papá quería que habría un cambio de gobierno. Sí. Y nosotros empezamos a apoyar en ese momento a Leonel Fernández, para que volviera en el 2004. Y yo no te puedo explicar la motivación que yo tenía apoyando a Leonel, y yo ni siquiera votaba. O sea, yo tenía 17 años. A ti era algo, me imagino, muy personal, porque te afectaba en tu manejabilidad. Claro, claro, y yo me acuerdo que yo debatía, y yo me informaba, yo me volví un fanático de la política. Y en ese momento me adherí a un movimiento que se llamaba Red Directores con Leonel, que estaba ubicado ahí en la 27 de febrero. Y hice un trabajo como si yo fuera a votar. Entonces, nunca fue que conseguí un trabajo político ni nada así. Yo era un apasionado. Y te digo lo de la política y el deporte. ¿Esto se enlaza después? Sí, porque quería... Qué chulería. Esa pasión yo la quería llevar. Yo quería llevar esa pasión a que la gente escuchara mi opinión. Ya. Entiendo. Entonces, pase el tiempo. Yo, incluso, ya más grande, hago política con más responsabilidad. Ahora, asumo un cargo en el Estado a partir del 2012. ¿Tú tuviste un movimiento que fue a un lugar que tú tenías? Mira, en el 2004 yo trabajé en Red Directores con Leonel. En el 2008 también, ya ahí yo podía votar. En el 2012 sufro un golpe porque ya Leonel no puede elegirse. Y me vi como que forzado. Bueno, hacía campaña por ese entonces Danilo Medina, que terminó siendo, para mí, el candidato quizá más cercano, porque fue con él que trabajé. Entonces, en el 2012 sí, yo hice un movimiento que se llamaba Jóvenes Profesionales con Danilo. Sí. Donde lo conformamos un grupo de amigos. Y ya ahí, con ese movimiento, sí, yo trabajé de una manera que yo decía, Pérez, yo voy a trabajar aquí porque yo quiero algo a cambio. O sea, yo quiero que tú me prometas. Entonces, ahí fue que yo empecé a trabajar en el Palacio Presidencial, en el 12. Ahí fue, yo trabajé por ocho años. Y ya cuando vengo a salir del gobierno, un poquito antes, en la campaña, empieza la onda de los podcasts. 2019. Y, perdón, eso fue antes de la campaña, pero fue en el 2019 a mediados. Y ahí yo me empiezo a interesar nuevamente por este tema de la comunicación. Porque ya yo veo que es accesible tú crear tu propia plataforma y tú hacerlo a tu forma, a tu modo. Y nosotros en los grupos de WhatsApp que tenemos, de Instagram, vivimos analizando, por ejemplo, los análisis de Stephen A., de Skip Bayless. Ya identificamos cuándo es un blog. Esta gente lo que lo están haciendo es ya para mercadear, porque ellos tienen un nombre hecho. Claro. Entonces, hay un par de podcasts americanos que están por ahí. Y yo me intereso. El de Tigre de los Celtics, seguro. El de... Que es fanático, enfermo con los Celtics. ¿Cómo que se llama? El de Kevin Garnet. No, 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 es un tigre que es un periodista que hace podcasts. Bill Simmons. Bill Simmons, muy duro. Es un pionero, porque él lo tiene haciendo hace como 15 años. Es tipo un criminal. Y él tiene una de las estructuras más grandes, podcastera. Él tiene varios shows para su... Ese tipo un monstruo. Podemos hacer un podcast de él solo. Pero entonces, ya para no cansarte la historia, yo averiguo de un sitio que se llama Oye Texto, que es de los principales... Porque... Proctora, vamos a decir. Proctora de podcasting. Tienen el Panda ahí, tienen los Jung. Ajá. Los Gómez, perdón. Y Carmen Rodríguez, la hija de Alfonso Rodríguez, mi buen amigo, es que me da el nombre, el contacto de Cristian Álvarez, y me recibe ya y le digo el proyecto que estaba pensado, que en ese momento era deporte. Ok. Yo decidí no hacer nada de política en ese momento. Claro. Yo dije, yo vengo de la política. No es sensible. Se va a ir muy dirigido. Y lo quería hacer con mis amigos. Ajá. En ese momento, Cachetén, Gaby Abreu y Anani Salazar. Entonces, me reuní con ellos, ellos dijeron que sí. Esto era un proyecto que nosotros íbamos para pagar. Y íbamos a pagar para que la gente escuchara nuestra opinión. O sea, que era un hobby. Ajá. No era algo que le veíamos que íbamos a recibir ingresos. Y nunca lo fue. O sea, nunca tu idea fue nada de lo que tú tienes hoy. No, yo quería comunicar. Yo quería, como tú dices, que hay jóvenes que quieren tener su propio medio. Eso es lo que yo quería. Ok. Yo quería que la gente escuchara mi opinión. Ok. Porque yo sabía que la química era muy buena. Y desde el primer episodio, viejo, la química fue increíble. O sea, yo no te puedo explicar ese proyecto que se llamó VTN Nation. Me acuerdo de eso cuando ustedes lo sacaron. Que era un podcast donde hablaba de todo lo de deportes en general. Sí. Báquetbol, fútbol americano, que aquí todavía no hay ningún podcast que te hablo de fútbol americano, dominicano. Y pelota. Fue tan grande la química que yo tenía amigas. Y cuando digo amigas, porque son quizá la... La femenina, las que menos están interesadas en los deportes. Que me decían, oye, es que yo no entiendo nada de lo que ustedes están hablando. Pero yo nada más lo escucho a ustedes para curarme. Porque ustedes me dan demasiada risa. Porque tú sabes que salían los chistecitos. Claro. Los comentarios. Y el proyecto fue un éxito, viejo. O sea, yo creo que grabamos 10 episodios y luego llega la pandemia. Entonces... Una pregunta. Ahí por parte, para irlo digiriendo por ahí mismo. Cuando tú dices que es un éxito, háblame de métrica. ¿Cómo tú lo mides eso? ¿Cuánta gente lo vio? ¿Cuánta gente lo... ¿Era podcast? Era solamente podcast. Cuando yo digo que fue un éxito, yo te estoy hablando en base a las métricas de ese momento. Que quizá el público podcastero en República Dominicana. ¿Cuánto era en ese momento? Y que... Mira, un podcast exitoso en ese momento. Yo te podría decir que recibía por lo menos 1.500 downloads semanales. Mucho eso. En ese momento. O sea, señores. Mucho. El que hace podcast... No, no. El que hace podcast, ¿sabe? Que recibí 1.500 descargas. ¿Y aquella época también? En aquella época era muy difícil. Porque nadie tenía a Spotify tampoco como primera opción para escuchar algo. No, no, no. Claro, era Apple Podcast. La primera pregunta que te hacían era, ¿pero usted no está en YouTube? Ajá. Nosotros no estábamos en YouTube. Pero tú podías medir por los charts. Nosotros desde que inició BT Nation hasta el final tuvimos número uno en deporte en República Dominicana. Y posterior a eso, que tratábamos de seguirlo con otro grupo, yo dije, no. Entonces, esto debió mantenerse con el core que era. Y ya cambiamos de proyecto. Entonces, en ese momento, como te dije, tuvimos muy buen posicionamiento. Tuvo muy buena aceptación. Pero luego llega la pandemia y ahí se jodió de todo. Porque ahí, en ese momento, caché, iba a tener un hijo. Y todo el mundo, con el Gaby también tiene sus hijos. Tiene que reclutar en su casa. Claro, claro, claro. Están exponiéndose. Y el estudio cierra y todo. Entonces, yo dije, mire, que no, viejo. Cuando muchos podcasts arrancaron en pandemia. Mucha gente empezó a hacer contenido en pandemia. Tú no te imaginas la gente. Que arrancó en pandemia porque está en su casa. Y sale de ahí, quizás con un medio. Hasta en la política. Pero yo lo había empezado desde antes. No porque yo empecé en pandemia. Todo el mundo cree que yo empecé en pandemia. Yo había empezado desde antes. Y eso me dio duro. En términos de hobby. Sí. Pero en pandemia, sí me creció la idea de yo educarme. Yo empecé a comprar videos de entrenamiento de edición. Ajá. De audio, de video. Yo me formé ahí. Vamos arriba. Ok. Vamos por partes. ¿Dónde? ¿Qué videos compraste? ¿Dónde? O sea, ¿en qué páginas para la gente que nos ve y nos escucha puedan edificarse? Video instructivo de Adobe. Ok. Tú lo puedes comprar. Ok. Hay un pana que se llama Bill Cartwright. Ajá. Como creo que un polotero se llama Greta, por eso me acuerdo bien del nombre. Ajá. Es una persona media random que yo encontré en YouTube. Tenía muy buenos... Tenía muy bien comentarios, muy positivos. Ajá. Y él tiene un programa de 14 videos que ahí él te entrena a editar desde audio. ¿En YouTube o pagando también? Eh, no, no, yo lo encontré por YouTube, pero él tenía un programa que era apagando. Entonces, yo apagué ese programa. Yo pensaba que nunca iba a llegar. Yo siempre creía que eso era como un engaño. Ajá. Pero me fue súper bien con él porque lo que vi también en él es que no era una persona que tenía de qué sé yo cuántos millones de suscriptores. Vi que en ese momento él tenía como 24 mil suscriptores. La aceptación, los comentarios eran muy buenos. Vi referencia de los comentarios, los reviews que había recibido. Y era una persona asequible. O sea, que yo podía conversar con él. Ya. Y él tenía un espacio, y como estábamos en pandemia, que supuestamente eran dos horas, pero como estábamos en pandemia, él duraba hasta cinco horas. Wow. Con estudiantes. Entonces, yo le hacía muchas preguntas. Entonces, creo que por un mes y medio tomé esos cursos, me eduqué bien, hice mi base. Y luego ya empecé a estudiar sobre la producción, de cómo tú crear conversación orgánica, cómo llevar un podcast también, cuáles son los momentos que tú tienes que identificar. Por ejemplo, tú ves que nosotros sacamos muchos cortes de diferentes producciones, quizás adelantándome un poco más a los hechos. Sí, sí, sí. Un corte en Instagram, en TikTok, debe tener una historia, aunque dure 30 segundos. Debe tener una apertura y un cierre. Ok. Porque si tú te fijas, hay mucha gente que sube contenido que ellos entienden que lo subieron porque la gente, como que la gente va a consumir tu contenido obligado. No, no, no. O sea, tú ves que empiezan con una conversación ya hecha, tú no tienes ningún contexto. Sí. Y quizás para ellos, para el que lo sube, entiende que tiene un punchline y no tiene nada. No, no tiene nada. Tú tienes que subir algo creyendo que esa persona que va a ver eso no va a consumir tu contenido. Claro, claro. Tú tienes que pensar en el peor escenario. El peor escenario es que ellos solamente vean ese corte. Bueno, pues si solamente vean esos 40 segundos, trata de crearle una historia. Por eso te hace sentir viral. Y un cierre. Mira, yo no te diría viral porque yo no estoy pensando en eso. Yo sé que no, pero como el producto es bueno de 40 segundos, es lo que hace. Exactamente. Pero por lo menos para el que sigue tu contenido, que sepa lo que se habló. Entonces, esas fueron de las cosas que yo estudié para llevar a cabo una nueva producción. Y esa parte ya de cómo llevar conversaciones y eso, ¿lo aprendiste cómo? ¿O en qué herramientas utilizaste? No, lo que te da facilidad del podcast y lo que me enamora a mí es que tú puedes ser tú mismo. Ser tú mismo. Eso no significa que con el tiempo tú vas aprendiendo a mejorar la dicción. Claro. A llevar mejor las entrevistas. A dejar que el invitado hable. Sí. Que eso es algo que todavía yo he trabajado con eso. Y el feedback de la gente ayuda muchísimo. Hasta el feedback de profesionales. Sí. ¿No entienden el área? Porque te voy a decir la verdad, yo no soy un locutor. Yo hice un curso de locutor incluso en el 2012. Ok. No sabía que me iba a servir. Ok. Y yo entiendo que, conté o veras, pero yo quizá me sirvió para par de cositas. Hasta para palabras que uno decía, por ejemplo, de que primeramente. Yo aprendí ahí que primeramente no se dice. Eso no se dice. Pero para volver, me eduqué bien con todo eso. Porque quería llevar a cabo una nueva producción, que era de política. Ok. Entonces, en el estudio que yo estaba, me dijeron, conchos, política, no. ¿No querían? No, porque era un tema medio, ellos son más entretenimiento. Y yo dije, bueno, estamos en pandemia. Dijame, yo compro un micrófono. Dijame, yo. Pero una pregunta, Juli. Perdón que te interrumpa. Ya para producción y ese tipo de cosas, usaste el tipo de YouTube, que también lo quiero poner a la nota del podcast. Y adobe. Y para lo que es ya, que el podcast fluye y eso, comunicación real, también fue con el curso que cogiste o fue algo más que viendo y... No, ya yo en la parte técnica me empiezo a educar con los mejores equipos que yo pueda adquirir, tanto en precio y para trabajar en mi casa. Ok. O sea, sí, en su momento estaba a buen precio, porque ya te das cuenta porque un micrófono cuesta 60 dólares. Perdón, 40 dólares y un micrón que estaba 20 quizás. Pero lo que hice fue empezar en mi casa un proyecto político. Ya estábamos en campaña y dije, ¿sabes qué? Me voy a Ayolín. Los muchachos ya no están en el deporte. Y yo empecé un proyecto móvil. Empecé a hacer un podcast. De por qué la gente debería votar por Gonzalo. Ese fue el primer episodio de lo que se llama G. Piano Podcast. Que el G. Piano es un apodo que me pusieron en la liga de Super Bowl y se quedó pegado. Y no me gustó el episodio. Porque también sentía que estaba haciendo algo como que por una causa que sentía que era mía propia. Y al final yo dije, wow, pero yo llegué a hacer un podcast de deporte por eso mismo. Porque yo no quería hablar de política porque se iba a ver que iba a ser dirigido porque yo trabajaba en el gobierno. Entonces yo no quería eso porque al final eso se divorcia el podcast. El podcast es algo que tú tienes que escuchar orgánico de verdad. Me desmotivé. Y después, Orlandito Jorge, que lo conocí por Milvio, me dice, coche, pero yo ahí tu podcast. Y me dice, y digo yo, usted tira el candidato del PRM por diputado. Me dice, oye, yo ahí tu podcast y yo ahí a VTNation y yo me tiré tu podcast. Y oye, aunque fue de Gonzalo, tú hablaste muy bien. Y no se sintió forzado. O sea, yo me lo tiré. Incluso yo, tú dijiste muchas cosas con sentido. Y yo creo que hace falta algo así aquí en el país. De análisis político. Y digo, ¿sabes qué? Vamos a grabar un podcast de suporto. Yo no sabía que tú grabaste con Orlandito al principio. Si tú bajas el podcast, el primer podcast que está ahí, porque yo borré el de Gonzalo, de lo desmotivado que yo estaba. El primer podcast fue con Orlandito y lo grabamos ahí en Centro del Gastronomia. Oye, eso. Y su padre, que en Padecan, se estaba presente ahí en ese momento. Guau. Y nosotros tuvimos una conversación tan buena que yo dije, esto es lo que yo quiero. Qué paridad. Esto es lo que yo quiero, una conversación fluida, orgánica, que independientemente que yo estaba en ese momento trabajando en el Estado, yo me senté con una persona de la oposición que yo sabía que no iban a estudiar porque tenían los números. Y me encantó la conversación. Entonces, yo dije, ok. Incluso del estudio me llamaron, me dijeron, mira, escuchamos tu podcast de política. Coño, a mí no me gusta la política, pero ese muchacho me pareció interesante. Yo voy a votar por él, me dicen la productora allá. Me dice, sí, sí. Lo que más lejos yo tenía pensado era que estos tigres me estaban llamando, era para felicitarme por el podcast. Me estaban llamando para decir, me ven para acá de nuevo. Sí. Y digo yo, pues entonces, ¿puedo grabar ya, ya? Porque yo quería ya mi estudio con mi calidad de nuevo. Me dice, no, viejo, que eso es política. Me dice, pero tú sabes qué, si tú quieres, ven aquí y tú lo editas después. Pero no diga que tú lo grabaste aquí. Y nosotros lo que hacemos que te entrego el material. Y digo, ya excelente. Pues yo ya tengo unos cursos abajo. Claro. Yo sé, yo sé, dicta y todo. Muchachos, a partir de ahí, yo creo que mi tercer invitado en ese momento fue Cali Team Pared. Me dejaron grabar en el estudio, me llevaba mi material. Pero estábamos en campaña. La gente empieza a involucrarse en esos espacios. Empiezan a llamar. Julio, llévame. No relajes. Loco del tercer episodio. Me gusta ese espacio porque yo he durado una hora y media conociendo un político en un formato diferente. El político, lo que está acostumbrado hoy en medio tradicional, habla 15 minutos y decirle, te tiene que ir ya, o un radio. Se empezaron ahí, ahí Frank Oliver empezó como invitado. Luego él se queda como co-host. Habla bien, él me gusta, él me gusta más bien. Después se involucró Iván y los co-hosts se fueron ya quedando como, perdón, los invitados se preguntan. Iván también fue invitado. Empezamos a hablar de las elecciones porque en ese momento él trabajaba, bueno, en una publicitaria que estaba Raúl Vaz, que ahora es el asesor de la presidencia. Y estaban trabajando con temas políticos y asesoramiento de imágenes. Hablamos de eso. Y la química se fue dando super orgánica hasta el punto de que en menos de 15 episodios yo tenía ya a Omar Fernández. Sí. Que fue también un espacio chulísimo con él, donde también se adaptó a la conversación. Y nosotros fuimos creciendo de manera super orgánica, solamente en ese momento era audio. Y ya vinimos elevando un poco el juego ya a invertir en lo que son audiovisuales. Vamos por partes, pero ahora que tú hablas de invertir de dinero. Y entonces todo esto era del bolsillo tuyo. O ya tú tenías patrocinadores. Para que también la gente entienda a veces que el principio es complicado. Ya yo tomo una decisión. Yo estoy saliendo de mi día a día. Y yo digo, bueno, yo tenía mi negocio con vehículos, importación de vehículos. Yo tenía alguna cosa en mente. Pero yo dije, bueno, de mi ahorro, de mi ingreso, yo voy a hacer una loquera. Yo le voy a dedicar una inversión importante a mi producción de GPM Podcast. Porque yo iba a salir del gobierno. Mira, mucha gente no lo sabe. Yo cuando salgo del gobierno, yo podía quedarme hasta el 2022. Y yo me pidieron que me quedaran. Porque yo estaba trabajando un proyecto de la Casa de la 30 de Marzo. Ok. Que era para construir un parqueo en el Palacio de la Presidencia. Y yo quería que yo me quedara. Me tratamos súper bien. Y yo era el presidente de la Asociación de Empleados del Palacio Nacional. De Ministro Administrativo. Entonces yo tenía que quedarme ahí hasta el 2022. Ya. O sea, yo. Pero. Si yo hubiese. Que si me hubiese acomodado. Yo me hubiese quedado ahí en el 2022. Pero hay un tema. Tú sabes que el político se adhiere mucho a los valores. Sí. De la lealtad. Sí. Y la vaina. Y eso fue lo que me dijeron. Yo no quiero estar aquí. Yo quiero renunciar. En lo que ustedes puedan necesitar, yo lo ayudo. Y duré tres meses ayudándolo. Y renuncié y me dolió. Yo dije, me estoy aprendiendo de este sueldo. Sí. Me planifiqué. Y. Empecé a invertirle al. A ese piano podcast. En publicidad. Empecé a invertirle, por ejemplo, contratando gente para que me hagan video, para que me hagan cortes, para yo poder quizá llevarle y transmitirle ya de una manera visual a gente lo que se estaba viviendo allá. Vamos por partes. Tú empecé a invertir en publicidad de qué tipo? Digital. Digital. Que en YouTube. En Instagram. En Instagram. Solamente en Instagram. Que a los Reels, me imagino. A los Reels. A los Reels. Y en ese momento llegué hasta averiguar para poner Banners en la calle con el código QR. Pero se salía de mi presupuesto. Sí. Entonces lo que empecé fue a redirigir esa inversión en otra cosa que se me ocurrió. Ok. Que fue un estudio. Ok. Y digo yo, yo creo que el tiempo de, si yo quiero hacer una inversión de que me genere un valor para atrás, ahí me gusta esto de producir continuidad. Ya yo había hecho el de deporte. Sí. Fue súper bien. Sí. Hicimos el de política. Número uno también. Desde que iniciamos. Desde que no tenemos tres años, gracias a Dios, siendo el número uno. Desde que iniciamos. Y ahora para que la gente vea, ¿cuántos downloads semanal comparado a VTG en su momento? Ah, no, viejo. Nosotros ya, mira, yo lo estaba chequeando ayer, este año, Gpn Podcast. Lo que pasa es que ya estamos en varias plataformas más. Sí. O sea. O el combinado puede ser. Combinado, combinado. Semanal. Nosotros recibimos semanal. Combinado con YouTube, Apple Podcast y Spotify. Nosotros semanal recibimos algunas 38 mil, 40 mil downloads. ¿Tanto? Sí. O sea, estamos hablando de los 1500 de VTG Nation a 40 mil. Pero, y si tú lo ves. Guau. Comparado con un arofoque, quizá tú lo ves poco. No, no, no. Tú me entiendes. Lo que pasa es que, dice un amigo, que me voy a reservar el nombre, es que no todas las visualizaciones son iguales. Vamos, vamos a ser sinceros, ¿eh? Nosotros tenemos un target muy definido. Vamos a ser sinceros y no es lo mismo. Que lo veas. Exactamente. No es lo mismo. Nosotros tenemos un target de clase media. Alta y alta. No, y también, más que de clase, es de gente que influyen en el tema, viejo. Por eso tiene un valor. ¿Cuánto vale tú influir en la decisión de, tú sabes quién? Sí, pero a eso que voy, ¿eh? ¿Entiendes? La gente, generalmente esa clase es la que influye. Sí, claro, claro. Con el debido al respeto a todo el mundo. Es así. Entonces, está bien dirigido. Pero, ¿tú sabes en algo que yo me fijo más que las métricas? Siempre lo he dicho. Ajá. Más que la métrica en la retención. Spotify te da Spotify únicamente. Porque Apple Podcasts y YouTube, bueno, YouTube también lo da. Pero yo me fijo mucho en el Spotify. En Spotify te da el episodio completo y te da un mapa de retención. Ok. Yo siempre he visto que la retención de Gepiano Podcasts anda por encima de un 76%. Wow. Eso es mucho, viejo. Wow. Y hay algún episodio que llega a tu 90. Que una persona se quede por un largo tiempo, un episodio de una hora y media, dedicado a ese tiempo, eso es algo que tú tienes que valorar. Claro. Ahí es que tú ves que hay algo. Y todo eso también, que no lo mencioné y debí mencionarlo, es lo que te motiva a ti a seguir adelante. Y el feedback, la misma crítica constructiva, de cómo la gente se quiere involucrar a las opiniones que tú das, paulatinamente, ahí tú asumas más el compromiso. Y eso es lo que te lleva a ti, por ejemplo, a hacer una inversión como la que yo hice, que fue la de rentar un espacio y equiparlo. En ese momento yo gasté como 100 mil dólares. Tanto. Equipando un estudio, claro. Porque tú tienes que pensar que tú, la inversión total. Coño, un millón de pesos lleva tanto dinero. Seguí viejo. Porque al final del día tú adquieres el espacio. Sí. Yo adquirí un sitio en Bellavista que lo conseguí a un precio fenomenal. Sí. Pero me tocaba arreglar el espacio. Pero cuando tú te pones a ver y tú quieres construir algo con, digo, yo digo algo con una estructura buena. Pero realmente quizás el que va a mi espacio dice, porto chiquitico. Sí. Pero, por ejemplo, nosotros compramos tres computadoras, Mac con el chip M1, con el propósito de procesar más rápido los contenidos. Sí. Porque el proyecto era, nacía con ocho producciones simultáneas. Sí. De manera que ya estaban premeditadas. Vamos por partes. Pero entonces, para finalizar la inversión, para que la gente no se confunda, tú sabes, por ejemplo, los brazos de los micrófonos, los que son hidráulicos. Entonces, un brazo de esos te cuesta 600 dólares, allá afuera. O sea, tú tienes que comprar cinco brazos de esos. Sí. Un micrófono Shure S7MV te cuesta 500 y pico dólares también, puesto aquí. La acústica, el diseño. Cuando tú inviertes en una plataforma, o sea, se va un dinero. Se va un dinero. Se va un dinero. Julio, pero tú todavía no tenías patrocinio al principio cuando tú hiciste la inversión, ¿ya tú tenías algo? No. No. Entonces, ¿cuál era tu plan? O sea, me explico. Tú dices, bueno, voy a empezar a tirar a Ridley y eso, esperando eventualmente pescar la atención de X patrocinador para que me llegue, porque al final la idea es rentabilizar el negocio. ¿Cómo tú en tu mente pensaste que se lograría o qué hiciste activamente para que se logre ese tema? Mira, las marcas se me habían acercado. ¿Ah, sí? De manera no monetaria, no metálica, como dices. Intercambio. Intercambio, los catadores me mandaban agua. Pero yo entendía ya que con unos acercamientos que habían tenido otros podcasts ya que estaban un poquito más de renombre, que lo patrocinaba la Scotiabank, pero quizá no era un podcast más conocido, pero de influencers que venían ya con eso. Ya yo sabía a dónde iba dirigiéndose el mercado, pero a todo esto tú estás tomando riesgo. Claro, claro. Tú quieres formalizar tu negocio con un propósito de algo para algo que tú nunca has visto. No, no. ¿Tú me entiendes? O sea, yo aposté a eso y yo veo los comportamientos que hice en otros países. Yo observé también cómo Spotify se había metido, por ejemplo, en Colombia y en México. Spotify fuerte. Fuertísimo. Y tú me puse tu día también el comportamiento, el crecimiento del podcasting a nivel mundial. Sí. En diferentes países venía subiendo, 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 subiendo y en este país también, independientemente de que todavía estamos en pañales. Sí. Entonces, por eso fue que yo me lancé. Si tú vas a preguntar a mí, yo creo que me lancé muy temprano. Sí. Pero creo que ha dado los frutos ahora. Sí. Nosotros ya terminamos de abrir el estudio, había ciertas producciones que yo quería trabajar. Una de ellas era, la gente siempre me dijo, no, no te pongas a dedicar a crear producciones si tú no las has materializado, porque eso puede ser una locura y en verdad. ¿Qué quiere decir por materializado? O sea, yo tenía en papeles, en proyectos, crear un podcast que se llame Vivir con Fe. Uno que se llamaba G. Piano Sports, otro que se llamaba I. Vanidades, otro que se llamaba Ellas Hablan y Alta Gama y le pedí a Hamid que fuera a grabar a mi estudio para que me dé exposición. Le pedí que me ayudara y se quedó grabando dos años ahí y me ayudó bastante para exponder el estudio. Varios proyectos de esos se cayeron. ¿Por qué? Porque al final me tocaba convencer a la persona de que esto era un proyecto que yo tenía, que yo había invertido y que yo quería que ellos fueran conductoros. Yo lo planeaba con ellos y la gente estaba emocionado, pero se desmotivaban. Pero había tres proyectos de eso. Uno que fue Vivir con Fe, G. Piano Sports y Vanidades que se mantuvieron. Vivir con Fe empezó con una reflexión cristiana de cinco minutos. Hoy en día el podcast número uno cristiano republicano. Con testimonios de varias personas. O sea, creció de reflexiones a testimonios. Donde ha conectado no solamente el público americano, sino con varios países. Que de verdad ha creado. Bueno, tiene más seguidores que G. Piano Podcast. Tienen como 40 mil en TikTok. Tienen 20 mil en Instagram. Reciben más de carga que G. Piano. Porque se han ido ya a lo internacional. Y han colaborado incluso con figuras de personas influyentes en la iglesia. Que bueno. Dando su testimonio. Y es un proyecto que todavía el sol leo. Y no tiene ni un patrocinio. Entonces, eso es confiar en un proyecto. ¿Y por qué tú crees que no tienen patrocinio? No sé. No se ha hecho la diligencia, tú crees o es... Si tú supieras que ahora... Es raro, porque debería ser más fácil conseguir un patrocinio para eso que para temas políticos. En teoría, ¿no? Es raro. Y fíjate que yo he tenido proyectos que nacen. Sí. Y tienen patrocinio desde antes de salir el show. Pero es algo que tú confías. O sea, para mí es un show que no... Yo... Todavía es una muestra de que yo todavía confío. Claro. En las cosas. De que no es realmente tú lo ves todo. Y aparte de un mensaje, imagina de tú, güey, Dios. Es que eso es lo más grande que hay. Entonces, nace en este proyecto. Le dedicamos. G. Piano Sports. Nace también como lo que era Betia Nation. Pero con otro personaje. Le hicimos unos pequeños cambios. Lo dirigimos a Fórmula 1. Solo ahora. Pero desde el principio se dirigió a Fórmula. No. Hablaba un poco de Fórmula. Yo sé que no tenemos mucho tiempo quizás para... No, no, no. No, no. Aquí no hay tiempo. Estoy tratando de desarrollar todo. No, no. Vamos por parte. Aquí no hay prisa. Una de las cosas que yo estudié también. Es como tú llegabas a un público para tener esa retención. Y algo que yo había hecho en G. Piano Podcast, que yo me fijé que funcionó, es que nosotros hablábamos solamente de un tema, que era política. Ok. Entonces la gente valora mucho en contenido. Tú puede ser que tú encuentres un programa de que te hablas de política, pero también te hablas de entretenimiento. Quizás cuando llegue la parte de entretenimiento, la gente no lo va a... Sí. Tú lo puedes hablar cinco minutos o seis minutos. Pero eso es algo que yo aprendí, que se llama Product Market Fit. Tú tienes que diseñar un producto mercadeable para crear una comunidad. Sí. Y esa comunidad está identificada. Entonces yo apliqué eso en G. Piano Sports. G. Piano Sports, cuando yo abro el estudio, empieza hablando de todo lo de deporte. Y yo me fijé en lo que te mencioné anteriormente, la retención. Yo veía la retención de G. Piano Sports y tenía algo muy en particular. Nosotros hablábamos de Fórmula 1 al final. Y yo veía que la retención iba al revés. Yo veía que la retención iba de 40, 45, 50. Y después al final FUAP subió 85. Y le digo yo, yo migué en ese momento. Pero aquí la gente lo que está entrándose... O sea, porque la gente hacía fast forward pie y se metía ya al fondo. Como sabía que era... Aquí la gente lo que se está entrando a escuchar Fórmula 1. Me dice, ah. Y dice, sí, loco, está raro. Y tú sabes, cuando se estaba el boom de Drive to Survive. Tú sabes que la Fórmula 1 fue el primer deporte que se activó en la pandemia. Entonces mucha gente se empezó a educar ahí con la serie. Y había crecido mucho la fanaticada. Y después yo le dije a Miguel y a Tronman, vamos a invitar a un tigre que sepa de Fórmula 1. Y ahí invitaron a uno que se llama el Buda. Y desde que el Buda sentó en ese set y terminamos el episodio, yo le dije a él, ¿qué tú necesitas para quedarte aquí? No, no, a mí me encanta el espacio, pero no sé que tú no te vas de aquí. O sea, cuando yo me senté a hablar con ese tipo y la química que yo vi que teníamos nosotros cuatro. Pero después yo le dije, ¿te quedas aquí? ¿Te puedes quedar aquí? Yo no lo conocía. O sea, yo sentí una vibra con él. Y después por el grupo hicimos un grupo y dije, miren, para que ustedes sepan, aquí nada más se va a hablar de Fórmula 1. ¿Qué? ¿Tú estás loco? Confíen. Confíen en mí. Aquí nada más se va a hablar de Fórmula 1. Y nosotros nos convertimos instantáneamente después de ese primer episodio de Fórmula 1, en el segundo episodio, como, ¿qué te digo? Nosotros nos convertimos en el principal referente del país de Fórmula 1, automáticamente. A un nivel que ya hoy yo te puedo decir, que tenemos de manera regional a Red Bull, a Heineken, a Logitech G, todos patrocinamos. Porque nosotros diseñamos este producto diciendo, todos los patrocinios que nos lleguen. Oye, esta vaina, oye, que come mierda de mi parte. Un tigre que tiene una inversión abajo, que todavía no ha conseguido patrocinio, se puso a decir que aquí el único patrocinio que vamos a tener va a ser de Fórmula 1. No queremos vainas locales, queremos todo que esté al final, porque todo es una inversión contemplando la larga plaza. Claro, claro. Yo tenía la conciencia de que yo iba a tener que subsidiar el estudio por un año y pico, o dos años. No relajé. Claro, viejo. Yo tenía. Por suerte yo tenía mis ahorros, tenía otros ingresos con los vehículos. Coño. Pero fue un sacrificio, viejo. Fue un sacrificio. Y tú sabes que hay que pagar luz, hay que pagar los editores, hay que mantener los talentos. Tú tienes que vivir también. Hay que mantener los talentos contentos. Hoy en día, no solamente somos número uno en el público americano, son el podcast número uno de Latinoamérica. ¿Ah, sí? Sí, viejo. Red Bull, para lo que esté viendo, puede buscarlo en Charble. Charble.com te da toda la métrica de todos los charts de podcast. A un punto que en Red Bull lo invitó a México. Fuimos para allá, tuvimos acceso. Yo vi tú tirando fotos con gente que te conocí allá en México. Es una loquera. Gente que te escuche y te ve. Entonces, es un proyecto. Estamos hablando de cuántas descargas semanales ahora mismo tiene el piano Fórmula. Ese tiene mucho. O sea, estamos hablando. Lo que pasa es que ya en YouTube eso se ha convertido en un monstruo. Pero supera, supera cuando está en la temporada, supera las 100.000. Wow. Supera las 100.000. Wow. Y eso, nosotros somos grandes en Spotify. A un punto que Spotify se comunica con nosotros. Wow. Qué chulo. Y que ellos tienen la intención de cuando vengan al país, porque ellos se van a instalar aquí pronto, de tener una conversación con nosotros. Y otras producciones que también me imagino que son muy relevantes para, para el impacto que tienen aquí Spotify con podcast locales. ¿Y Spotify qué quiere hacer aquí? Spotify como en Colombia y como México se instalan en esos lugares para fomentar el, para fomentar sus influencers en el sentido de sus podcaster, vamos a ponerle así. Ok. Ellos promocionan sus podcasts. Si tú te vas a México o a Ciudad de México, eso está lleno de vallas de promoción de podcasting. Spotify está apoyándome al podcasting en México y en Bogotá, por ejemplo, que es la mía música. Incluso yo tengo muchísimas fotos. Cuando yo fui allá a México, para Gran Premio y a Bogotá, y le tiré fotos, muchísimas promociones que yo tiene. O sea, yo supuestamente quieren venir para acá. Me dijeron que ellos incluso estaban, tienen como una oficina clandestina en Blue Mall. Pero traté de investigar y nadie me supo decir. Cuando viene a ver, formalmente no lo han hecho. Sí. Entonces, te hago bien breve lo del GPNF1, sin entrar en detalle, porque también se abren oportunidades dentro de este mundo de producción. Entonces, yo creo que aquí hay algo que me metieron en un boost durante mi proceso, que llegó antes de tiempo. Yo te dije que yo estaba mentalizado para durar dos años subsidiando. Pero me empiezan a llamar unos empresarios muy importantes del país. Jonathan Burnigal. Uy. Jonathan Burnigal, que lo conocí en el colegio en Luxmundi, me llamó un día y me dijo, mira, quiero sentarme contigo. Me gusta lo que yo estoy haciendo. Me gusta la forma como ustedes lo están comunicando. Me interesa cómo invertir. Y yo dije, espérate. Vamos a ver. Estaba hablado con los muchachos, porque él quería invertir como en el de Fórmula 1. Estaba hablado con los muchachos. Sí, porque tú sabes que Jonathan, lo invito a escuchar un podcast de tu leadura, de Jonathan Munigal, que es un emprendedor por adquisición. O sea, para que entienda más o menos lo que le hace. Y yo me di asustado, pero me dijo, bueno, ese tipo de duro, me empiezo a asesorar. Me dice él, pero tranquilo, piénselo. Y hablamos en mi oficina después. Y empiezo a hablar con los muchachos. Los muchachos, tú sabes, no sabemos. Estábamos muy joven. Todavía el potencial de nosotros está por ver. Eso fue en el 2022. A mediados ya. Ya ahí tenemos el piano podcast encaminado. El piano F1, Vivir con Fe. Ya tenemos varias producciones en el estudio. En ese momento en el estudio ya yo tenía varias influencers dándome exposición, que eso me ayudó bastante. Aunque yo no lo hago ya. Pero en este paso que yo estoy comentando ahora, que con Jonathan Munigal, ya era algo totalmente diferente. Ya estamos diciendo, bueno, aquí quieren invertir empresarios. Y en la segunda reunión no llegamos a ninguna conclusión, pero estaba llegando el Mundial de Fútbol. Y me dice, Jonathan, ¿pero tú sabes qué? Vamos a aplazar estas conversaciones. Después vemos. Vamos a hacer un podcast de fútbol. Vamos a hacer un podcast para el Mundial. Y ahí mismo yo dije, hey, pero ¿está buena la idea? Porque aquí nada más tenemos medios tradicionales. Y yo te puedo decir a ti que desde ese momento cambió todo. ¿Por qué? En ese momento, cuando nosotros creamos la idea, yo le dije, yo creo que tengo a las dos personas ideales. A una no la conozco, pero a otra sí. Y yo creo que la otra, la que conozco, puede traer a esa persona. Llamo a Avelino Cuadra. A Avelino le planteó la idea. Y Avelino me dijo, Julio, yo no sé lo que hay. Yo no sé cómo es el esquema. Ahora yo confío en ti y yo veo lo que tú estás haciendo. Vamos a darle. Yo hablo con Damason. Y yo, excelente. Jonathan, tenemos la gente ya para el podcast. Ok. Yo me encargo del patrocinio. A todo esto. Yo te estoy hablando que yo tengo como un año con el estudio. Yo nada más he trabajado como Contremarca. Contremarca. Brands Avenue, Farmacia GBC, Ban Reserva, que me había apoyado. Yo no estoy acostumbrado a que. Vamos a reunirnos en la oficina de mi amigo Freddy Hanna. Digo yo, coño, Freddy Hanna. Digo yo, Jonathan. Córdalo suave, viejo, porque Freddy Hanna era un tigre muy respetado. Y yo lo admiro muchísimo. Pero, loco, Freddy Hanna es un creativo caro. Vamos a hacer branding con él. Sí, vamos a hacer branding con él. Oye, que tenemos que crear un producto duro. Y tenemos que acaparar las marcas que se quedaron fuera del mundial en los medios tradicionales. Y le vamos a vender esta plataforma alternativa. Digo yo, está perísima. Yo creo full en eso. Pero yo no creo que las marcas vayan a coger esa. La marca aquí está muy, todavía, con el debido respeto, está muy todavía en el tradicional. Sí, sí, sí. Para no ponerle otro. Nos juntamos mañana donde Freddy. Cuando vamos donde Freddy. Y nos reunimos. Freddy en su pizarra, escribe el plan, el diseño. Ok, vamos a hacer 10 episodios. El mundial empieza aquí. Termina aquí. Tenemos los resumos de este juego. Este juego planificamos toda producción completa. Y después se para Jonathan. Y hace así. Hace un cuadro. Ok. Los patrocinadores de nosotros son Heineken, Kia, Madera Finza. Se me está acabando alguno. Kia. Y creo que el Banco Popular. Y yo me quedo así. Y digo yo, pero esos son los tentativos. No, no, no. Ya ellos están adentro. Y digo yo, ¿y cómo diablo tú conseguiste patrocinio de un producto que no ha salido? Cuando yo tengo un año y pico ya desarrollando producciones y yo estoy matándome con él, me dice, fácil. Tú tienes primero que tener credibilidad. Sí. Y aparte, tú tienes que tener credibilidad. Nosotros vamos a agarrar un producto que es alternativo y estamos hablando del mundial, lo más grande. Y tú le estás dando oportunidad a las marcas que se dieron fuera de estar aquí. Entonces, lo que yo voy a hacer, mi parte, mi aporte para esto va a ser de que vamos a promocionar esas marcas en las vallas cartel junto con el podcast. Es decir, si fulano de tal está promocionando el podcast, Jonathan por su parte en cartel que su empresa va a poner una valla de cartel con el podcast promocionándolo y van a salir las marcas ahí. Y las marcas, no te voy a mentir, se enamoraron por las vallas más que todo. Claro. Las marcas cuando ven las vallas y lo asocian con el mundial, dirán, bueno, perfecto. ¿Cuánto no vale una valla? ¿Cuánto no vale una valla? ¿Vamos a estar en el mundial? Sí. ¿Pero qué pasa? Arrancó el podcast, viejo. Y el podcast fue una sensación. Ajá. Pero una vaina que del primer episodio, ahí, desplazaron a GPNF1, se pusieron número uno. Bueno, todo el mundo estaba compartiendo. Tú sabes que hay partidos que eran un error incómodo. Sí. Por la mañana, la gente escuchaba el resumen del podcast ahí mismo. Porque no lo hemos mencionado, tú sabes que estos medios son mucho más digeribles que lo tradicional. Claro. Porque tú lo puedes escuchar en la ducha, bañándote, caminando. Sí, sí, sí. Le das pause, le das play. Ese es el libro que es la gran ventana. Entonces, esos podcasts se fueron virales. Te estoy hablando que Abelino y Damaso estaban narrando los juegos. Ellos estaban narrando los juegos del mundial. Todos los juegos. Y ellos decían, señores, a nosotros nos están conociendo en la calle. Más por el podcast que por los juegos. Y mucha gente estaba viendo los juegos. Porque ese era el único medio que yo tenía para verlo. Claro. O sea, que te decía eso, que la gente estaba consumiendo más los resúmenes, los análisis, que verlo en vivo. Quizás porque no lo podían ver en ese momento. Entonces, ¿qué pasó ahí, Eduardo? Cuéntame. Ahí las marcas se dieron cuenta de algo. Y dijeron, ve acá. Nosotros no entramos aquí por la valla y por ti, Jonathan. Y por Freddy, que tiene un nombre grandísimo. Nosotros no entramos porque confiamos en ustedes. Pero nosotros lo que nos están comentando del contenido. Sí. Los tigres abrieron los ojos con el contenido. Cuando a esa marca le empiezan a hablar de que, hey, escuché, que tú estás patrocinando a Fútbol.show. Escuché esto. Y yo estaba dando cuenta, pero acá por nosotros no están hablando. Y empiezan a llegar los mismos dueños de marca. Nos empezaron a llamar, que querían meter a su sobrino, que si pueden ir al set para que ellos estuvieran en vivo. Entonces, eso fue un despertar. No solamente para que ellos valoren su inversión, sino para otra marca que llamaron y dijeron, pero yo quiero estar ahí. Y Jonathan dice, no. Nosotros solamente se encarga del branding. Ah, pues vamos a meter a ver y nos damos también para que nos ayuden con los talentos, porque yo conozco gente. Bien. Creamos uno de vaquetbol. Wow. Basket.show. Luis León y Jorge Mota. En dos meses la NBA nos llamó para que, por favor, llenáramos el formulario para que seamos acreditados y que por nosotros podamos transmitir la experiencia de la NBA. Porque creamos ocho episodios. Ajá. Los ocho episodios rompieron. Ajá. Viniendo de la rama de fútbol.show, sale basquet.show. Había una expectativa. Sí. Las marcas que apoyaron en fútbol se montaron de una vez. Las que estaban preguntando y se quedaron fuera se montaron en basquet.show. La producción que hicimos, nosotros estábamos en la final. Me acuerdo, yo te dije, coño. Con Denver, con Shaquille, con Charles Barkley. Increíble. Filmando en el tabloncillo. Haciendo contenido al lado de Leo Montero, que es la cabeza de ESPN en Argentina. Wow. Un sueño vivido en realidad. Y yo me puse a pensar. Tú nunca pensaste. Y digo, espérate. Porque yo estaba pensando que esta vaina era un proyecto que yo tenía a dos años subsidiado. Pero yo estoy viendo que como que yo estaba asustado. Y yo, coño. Lo estamos logrando demasiado rápido. Sí. Lo estamos logrando demasiado rápido. Y después viene el clásico mundial. Baseball.show. Fuap. Y llega. De una vez. Y de una vez. Pedido ya. La marca United Capital. Apoyo. Otro éxito. Tenemos ya tres plataformas. Las tres plataformas. Tú lo unías. No tenían ni seis meses. Y ya teníamos una. Teníamos una. ¿Cómo se dice esto? Una. Una comunidad. De más de 50 mil seguidores. Y el boom de nosotros. Para llegar quizá a otro público. Fue cuando entonces invitan a Basket.show al debate. De a lo foque. ¿Tú te acuerdas alguna vez que a lo foque. Claro. De que se retiró desde la. Él tuvo un problema. Tú sabes que ellos capitalizan ese problema. Dijo que se iba a retirar de. De la. De la televisión. Yo me acuerdo cuando fueron a Basket.show para allá. Y cuando él vuelve. Él le dice. Tú sabes. Se va a acabar el mundo el lunes. Y lo que él pone. Y era un debate. De Jordan contra Lebron. Ajá. Y él trajo al boricua. Que es famosísimo. El playmaker. Y nos invitó a Basket.show a defender a Jordan. Entonces eso generó como un millón de views en una semana. Otro público. Sí. Claro. Que es lo que manejamos nosotros. Claro. 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 Que es lo que manejamos nosotros. Ese público se adhiere una gran parte a nosotros. Y eso no solamente fortalece Basket.show. No solamente fortalece la otra plataforma. Fortalece a Gepiano. Claro. En el sentido de que aparte del tigre que está produciendo esto. Ah por él tiene un show. Ah por él. Ahí viene la magia de las colaboraciones. Que para mí eso es clave. En este mundo de podcasting hay que colaborar. Si te invitan a un sitio. Óyeme. Alguien te va a conocer. Colabora con tus amigos. Porque yo más que nadie sé lo que se pasa en esto. Entonces cuando tú me invitan. Cuando alguien me invita. No importa quién sea yo voy. Y yo la apoyo. Y tú le aportas su contenido. Sí. Y él te va a aportar a ti. Sí. Entonces en esas colaboraciones. Y esa gente que se adhiere. Te van conociendo. Pero que tenemos ya. Ya tenemos el respeto de la marca. Ya tenemos medios desarrollados. ¿Qué falta ahí? ¿Cuál es la parte mala? ¿Cuál? Porque está todo muy bien. La parte no mala. Pero la parte que yo recomiendo a todo el mundo que se mete en este mundo. Hay que manejar su ego. Hay que ser bien humilde. Háblame de eso. Eso es importante. Mira. Con el respeto de. Quiero decir aquí que no estoy hablando en base a ninguna de las personas que están en mi estudio. Que incluso voy a comer ahora después de aquí con Luis y con Jorge. He creado una muy buena amistad. Pero. Otras personas que. Que con las que pude trabajar. Hay veces que tienen un show. Que vienen de. Una parte que son influencers. Que no necesariamente son podcasters. O son podcasters y también se pegan en un reel. O están cogiendo relevancia. Se les suben los sumos a la cabeza. Se caen en la movie. Entonces empiezan a exigir. Se olvidan de que es un esfuerzo colectivo. Sí. Se olvidan. De que hay una estructura detrás. Fomentando eso. Claro. Esa estructura. Es la que te mencioné. Es un Freddy. Haciendo un branding. Es un Jonathan Burnegal como un empresario. Creyendo en un startup. Buscando el mismo en las marcas. Es un Julio. Fajándose. Porque hay que fajarse viejo. A escuchar el contenido completo. Y sacar esos pequeños momentos clave. Soy yo mismo. Y sacando esos pequeños momentos. Yo llevo 11 producciones. Sacando esos pequeños momentos clave. Para que pueda conectar con la gente. Y que la gente pueda ir a lo que tú quieres. A escuchar el contenido completo. Claro. Esa es la magia. Esa es la magia. No el talento. No. No el talento. O sea. El problema a veces viene. Cuando el talento cree. Que la estructura completa está así. Por él. Y como dijo. Shaquille. There's no I in team. Sí. Es un equipo completo. Sí. Entonces. A mí me ha tocado. Eduardo. Y debo decirlo aquí. Para que la gente se lleve eso. De que. Me han tocado personas. Que ya quizá. No están conmigo. Yo ni estoy hablando de deportes. Pero. Que se creyeron más que el proyecto. Qué vaina. Y empiezan a exigir más. Y se ponen guapos contigo. Guapos quizá porque. Las cosas no se adaptan a él. Guapos quizá porque. Que la renumeración entienden. Que no debe ser igual. Y no lo culpo. Porque a veces en un medio tradicional. El talento quizá percibe más. Que un camarógrafo. El talento quizá percibe más. Que un productor. Pero yo he aprendido. Que eso aquí no funciona así. Nosotros tenemos. Fútbol.show fue número uno. En. En soccer en la República Dominicana. Bacquet.show. El número uno en báquetbol. Bable.show fue número uno en pelota. GPNF1. Número uno. En. En Latinoamérica. Formula 1. El número uno en la TAM. En la TAM. GPNF Podcast. Número uno. En política. Y tú me vas a preguntar. ¿Y qué todo tiene en común? Porque no que estoy presumiendo. La productora. ¿Qué todo tiene en común? Es el esfuerzo colectivo. De cada show. De que cuando se quiere. Se puede. Que vienen personas motivadas. Y se adhieren. A la estructura. Sí. Y obedecemos eso. Repetamos el horario. Repetamos el rol de cada quien. Aunque tú quieras poner esto. No, espérate. Vamos a consensuarlo entre todos. Y el resultado está ahí. Sí. Porque no es el talento. Porque no es el talento. En esos cinco shows. Que te mencioné. No son lo mismo. Todos los talentos son diferentes. Pero ok. Hay una estructura. Hay un respeto. Y eso es lo que se tiene que valorar. Desde un principio. Hasta el final. ¿Y cómo se planifica eso? ¿Cómo se logra? A veces me imagino que al principio fue por dioccidencia. Que se fueron. Iván. Fran. Compañía. Pero ya después me imagino que. Ya dentro de lo que cabe. Tú lo planificaste ya. Después ya de. Cuando ya te encontraste la magia. Yo siempre lo he dicho. Eso lo dije en otro podcast. Que lo principal que yo he tenido es suerte. Cuando digo suerte. Tanto en GPNF1 y GPNO Podcast. Que esos son mis dos principales. Fue con los dos que yo empecé. Sí. Y la suerte es. Porque yo encontré. Personas que se comprometieron con el show. Y yo digo que todo podcast debe nacer por pasión. Y esas personas. Así mismo. Como empezaron conmigo. Se han quedado conmigo. Ese proyecto también es de ellos. Y los llevamos juntos. Hemos tenido nuestro enfrentamiento de discusiones sanas. Pero el propósito y el norte a nosotros siempre se ha mantenido igual. Y eso es tener suerte. Sí. Porque eso tú no lo encuentras. Porque yo he visto en otras producciones. Como quizás no corren con la misma suerte. Sí. Y ahí voy al consejo que tú me estás pidiendo. El consejo que yo le doy a cada quien. Si tú quieres abrir un podcast. Si tú quieres abrir una cuenta de Instagram. O una productora. Tú tienes que comprometerte. Y saber. De que la cosa no va a salir de la noche a la mañana. Sí. Consistencia. El mismo Jorge Chalhub. Lo dice. Uno de los primeros podcasts en el país. Consistencia. Ese hombre le dedica igual de tiempo. Igual pasión. A su contenido. Desde que inició hace cuatro años. La gente se desmotiva. Sí. Y se desmotiva. Estando en el éxito. Quizás porque se cansó. Quizás porque él entendía. Que bueno. El programa no está yendo bien. Pero yo debiera estar viendo más dinero. Sí. Y deja eso. Y busca. Si tú le dedicas consistencia a algo. Lo va a lograr. Yo me planifique para dos años subsidiarlo. Y yo al año. Estaba viendo mucho dinero. Porque ese equipo de Jonathan y Freddy. Lograron algo que yo no tenía. Que era una. Lograr. Una conexión con las marcas. Ya con alguien confiable. Y probado. Porque ellos vienen trabajando hace tiempo. Eso es importante. Ahí es que se comprendan ya los equipos. Exactamente. Esa es la importancia de las sociedades y los equipos. Ahí es. Entonces yo le tiraba la marca. Decían. Eh. Gepiar un podcast. ¿Qué es tu? Ah sí. Yo la escuchaba. Sí. Sí. Para el año que viene. Ajá. Nosotros no tenemos presupuesto. Escríbenlo en abril. Ajá. Pero cuando te escriben. No te tienes probado. Que tienen trayectoria. En el mundo empresariado. Dicen. Espérate. Pero vamos a ver. Que es lo que esta gente está proponiendo. Sí. Ah. Pero están trabajando con eso. Vamos a ver. Ya hay. Y tú. Y tú capitaliza. Tú vas un. Tú se te. Claro. Te dieron la oportunidad. Métale con todo. Rompe. Sí. Y eso no solamente me ayudó a mí. Eso ayudó a la industria podcasting completo. No me queda la menor duda. Sí. Que después de esos proyectos. Y no es. Le estoy dando todo el crédito a los empresarios. Claro. No a mí. Claro. Yo estoy muy claro que después de esos proyectos. Y de ver la respuesta de la gente. La industria del podcasting aquí en el país ha crecido muchísimo. Ya tú ves que varias marcas están apoyando el podcast de una manera justa. De que las entidades públicas como el Ministerio de Turismo. Perdón. El Ministerio de la Juventud. Están apoyando los podcasting. Me están apoyando a mí ahora. Qué bueno. Empezamos la semana pasada. Coño. Qué bueno, viejo. Sí. El Ministerio de la Juventud me está dando libertad de expresión para yo decir lo que yo quiera en mi contenido. Pero ellos apoyan. Claro. Claro. El ecosistema. Creamos también parte de los frutos que se han visto. Nosotros, Sara Despradel, Jamila Ayura, yo y gracias a Jonathan, el mismo Jonathan Muligal que nos apoyó y muchas marcas que nos apoyaron, logramos hacer el primer podcast Summit en República Dominicana. Qué chulo. Donde juntamos varios podcasts que son de relevancia. Y ahí participó, viejo. Igual, le tengo que agradecer porque fue de manera totalmente desinteresada y no hubo renumeración para ninguno de los talentos. Fue lo que quisimos hacer. Ahí participó Carlos Sánchez y Sabrina Gómez. Hicieron un panel durísimo, viejo. Y se quedaron seis horas de principio a fin hasta que eso terminara. Y en ese podcast Summit expusieron Florece Bonito, Isabela Blandino. Fueron los muchachos de peso pesado. Fue Hamid. Yo fui el host. Y fue algo tan aprobado, viejo. Qué chulo. ¿No está grabado? ¿No está en YouTube? No está en YouTube. No lo grabamos. Queríamos que fuera especial. Queríamos que la gente fuera. Ya. Lo que hay de fotos y eso. Sara Despradeli tuvo un panel súper interesante. Pero se unió la comunidad. Las personas que siempre nos escuchaban tenían ganas de vernos y de interactuar con nosotros. Entonces, después de que acabó el Summit, duramos como dos horas hablando con ellos. Y a partir de ahí, eso fue otro paso que se dio para que la gente vea la conexión que tenemos con el público. Y otro paso también para que las marcas sigan confiando en nosotros. Porque en ese Podcast Summer, si tú supieras, nos apoyaron muchas marcas que no nos apoyaban en los podcasts. Ok. Porque prefieren apoyar a veces eventos presenciales. Ah, tú vas a reunir 200 gente. Sí, pues yo te apoyo. Ahí sí. Ya, ya entiendo. Pero esas marcas ejecutivas fueron. Y nosotros hablamos del impacto que tienen. Y de la retención y de las métricas que tienen los podcasts. Y esa gente se educaron también ahí. Y logramos todavía reunir de más marcas que apoyen esta industria. Claro, claro. Hoy en día, hoy, estamos grabando en diciembre, probablemente salgamos en el 2024. Yo creo que en el 2024 va a ser el breakthrough para los podcasts. Yo creo que este año ya se van a distanciar de los que verdaderamente han hecho un trabajo consistente de los otros. Y van a capitalizar. O sea, que es un muy buen momento. Qué bueno. Para iniciar. Qué bueno. Si tú quieres iniciar un podcast al que está escuchando y que se motive, pero que se comprometa, que se comprometa, que le dedique consistencia, que invierta, que invierta. O sea, la calidad importa, viejo. O sea, esto que está aquí, Eduardo, ¿no te importa? Esta iluminación. Esto no es para que sea bonito. La gente aprecia eso. Tú tienes un contenido bueno, sí, yo te voy a escuchar. Pero si tú lo tienes en 4K, si tú tienes un buen sonido, como estos micrófonos Rode, lo más probable es que yo me quede más tiempo contigo. ¿Tú me entiendes? Hay que invertir. Julio, vamos a hablar de algo que no hemos tocado. Porque tú tocaste la palabra comunidad. Y tú tienes una comunidad de Patreon muy fuerte. ¿Desde el principio lo concebiste para que fuese así? ¿O fue un relajo? ¿Cómo concebiste el tema del Patreon? Muy buena pregunta, porque me estaba acapando de eso. Y eso es algo totalmente diferente. Nosotros somos una comunidad de casi 300 personas. Cuando yo digo 300 personas, son combinados. Los Patreones de GPNO Podcast y GPNF1. ¿Cómo inicia Patreon? El Patreon es muy interesante, sobre todo para aquellas personas que no tienen apoyo de marcas. O que no tienen con qué hacer un contenido. Nosotros ideamos luego el Patreon. Primero, para darle contenido adicional a los oyentes. Media hora más. Si tú quieres escuchar más, paga 5 dólares y apóyanos. Apoya el proyecto. Como hacía Sergio Carlos. Como hace Sergio Carlos Garantino, te apoya. Porque quizás no tienen la marca. Y en ese momento es verdad que no teníamos marca. Nos apoyaron algunas personas, algunas 20, después creció 30. Para contenido adicional. Pero después WhatsApp te da la facilidad, como tiene Telegram, de crear comunidades dentro de esa aplicación. Y de tú seccionar y de tú mandar mensajes como announcements. De una manera muy digerible. Para que la gente pueda conectar con el contenido. Y nosotros lo que hicimos fue agarrar, bueno, esa persona que nos está apoyando. Vamos a interactuar un poco con ellos para que nos den crítica. Para tener esa conexión con el público. Para ver que es lo que quieren ahí. Armamos grupo de WhatsApp. Eduardo, eso hoy en día se convirtió en una comunidad de networking que ya no te puedo aplicar. Y parte de lo primero que yo hago cuando me levanto es ver que dijeron ahí. Ahí tenemos a ministros del gobierno. Tenemos a futuros presidentes como Juan Ariel. Sí, sí, sí. Tenemos gente del empresariado. Tenemos el mismo Jonathan Múnichal. En el Gpino Podcast hay más de 100 personas en ese grupo. 120 y pico. Entonces está seccionada por... Hay una parte de política. Hay otra parte que es de entretenimiento. Hay otra parte que es un club de fumar puros. O sea, todo está muy bien organizado. Qué chulo. Tú te metes en el que tú quieras. Porque las conversaciones no se pueden saturar. Tenemos un renglón para cada topic. Obviamente el de política es que vive encendido. Y lo más importante de todo... Y ahí nada más se puede hablar de política. Ahí se puede hablar de política. Claro, si pasa una eventualidad, lo que sea. Pero lo más importante de eso es el respeto que hay entre todos. O sea, es muy bonito ver una comunidad como de tantas personas diferentes de partido. Quizás personas que no coinciden. Y momentos candentes que te llevan a discutir. Pero todo se hace con el margen del respeto. Y hemos creado una comunidad de que nos juntamos cada rato. Ya nosotros, lo que tenemos el Patreon, no para contenido adicional. Nosotros tenemos un Patreon para networking. Entonces, ¿qué hacemos con el dinero que recibimos de ahí? Bueno, nos lo metemos en el bolsillo, una parte. Pero es lo que yo digo. Al final, yo me emociono demasiado y trato de brindarle todo para atrás. Nosotros tenemos tres juntas al año. Qué bueno. Para 100 personas que son open bar. Brindamos comida. En el 2024 ya venimos con seis catas. Wow. Y la comunidad se va construyendo sola. Qué chulo, ¿eh? Cada quien, o sea, la gente se va conociendo. Y, por ejemplo, Manuel Agustín, un amigo de nosotros. Le encanta lo puro, lo fanático. Y él mismo armó su club de puro. Y estábamos ayer, por ejemplo, en la casina fumando puro con él. Yo me adherí y fue a su grupo. Pero todo creado bajo una misma comunidad. ¿Han salido estas parejas de ahí? Oye, eso. Es un grupo bastante dinámico, chulo. Y lo mismo se dio con fanáticos de Fórmula 1 en G-Piano F1. Pero ahí ya la dinámica es un poco diferente con G-Piano F1. Porque ya ahí son aficionados de Fórmula 1. Nosotros le damos acceso a ellos a unos viewing parties que tenemos los domingos. Le damos descuentos. Y ya ellos sí tienen mucho contenido adicional. Ellos tienen dos episodios. Ahí son ya 160. Y tienen acceso a participar en unas ligas virtuales de PlayStation o Xbox. Que Logitech nos ha patrocinado. Se llama la G-Piano F1 League by Logitech G. Y ahí tenemos ganadores. Y Logitech nos brinda apoyo con los premios, con simuladores. Y, por ejemplo, ese apoyo de Logitech G para G-Piano F1. Fueron de las marcas que vinieron después de que vinieron los proyectos que te conté. De fútbol, de báquetbol. Eso te iba a preguntar. Hennigan también. Hennigan también. Todo eso vino después. O sea, ellos te cayeron a ti. Te cayeron a mí. No puede ser. Y Red Bull. O sea, ellos te escribieron a ti. Mira, fulano, habéis visto tú con... De manera regional. El exposure. Era una vaina increíble. Y todo vino por... Gracias a esas manos ayudas. O sea, no te cierres nunca. No. No creas que tú te vas a conquistar el mundo tú solo. No, no se puede. Yo lo digo bien claro y lo agradezco. Esto cambió desde que yo tuve la fijación y el apoyo de los empresarios. Entonces, ¿qué hiciste con Johanna? ¿Lo metiste? No, yo ahora somos socios en Show Productions. Y ahora este año vamos a desarrollar, me imagino, a crecer la comunidad. Vamos a seguir trabajando juntos. Y Jonathan es un podcaster. Jonathan es un apasionado del podcasting. Tiene el podcast que se llama Dominicans in Tech. Que son entrevistas que le hacen a esos genios, vamos a llamarle. Porque el tipo está... Esto es tecnológico. Y eso es brain. Fuera de la liga. Esta gente de la NASA entrevistada. Wow. Pero sí, la idea es seguir creciendo, seguir desarrollando comunidades. Y algo que te voy a contar, ya que estamos hablando del Patreon. Yo considero que el Patreon es una herramienta que se ha fortalecido mucho. A tal punto de que yo quiero implementar este año Producciones Only Patreon. Ok, miérgina. Producciones Only Patreon. Porque hay contenidos que quizás pueden ser más especializados. ¿Y qué puede ser tan atractivo para una persona para esos 10 o 15 o 20 dólares al mes? O sea, ¿qué tú le das a ellos actualmente? ¿Esas 20 minutos o media hora de qué? ¿Del mismo episodio o de otra cosa que ustedes hacen? No, yo te puedo implementar una estrategia que es un poco atrevida. Ajá. Que yo lo estoy pensando. Y a mí no me importa decirla. Sí. Yo he pensado convertir GPNF1 en un Only Patreon Show. Te lo digo francamente. Sí. Y yo creo que si yo lo cierro GPNF1 y dejo las marcas en las redes sociales, que eso es lo que yo quiero, en las redes sociales, por lo menos por ahora, porque te estoy sincero, ahora mismo el acuerdo que tenemos y llegamos son exposición en redes sociales y en el table set. Ok. Si llegamos a una negociación más adelante, que la que incluyen en los podcasts, podemos llegar. Sí. Pero ahora mismo, yo tengo esa libertad. Sí. De que yo puedo cerrar mi podcast y hacer un Only Patreon Show. Ok. Una prueba de éxito de eso. Es un fenómeno que quizás no lo consumimos tú y yo, pero son los gómez. Yo te voy a decir fuera del aire cuánto yo creo, asumo, que ellos están ganando. Pero ¿qué pasa? Tú dirás, son un poco greedy, son un poco atrevidos de tu parte. No, viejo, la gente está valorando el contenido y valora el contenido. No, y fuera de aquí es así. O sea, fuera de aquí se paga por... Exactamente. Hace un sistema de solución. Ahora, no es que yo voy a cerrar el contenido y yo voy a decir, págame. No, no, no. Yo tengo que decirle a ellos, miren, a partir de ahora en adelante, si tú quieres escuchar GPNF1, tú tienes que pagar 5 dólares, o 10 dólares, o 15 dólares. Pero, ¿qué tú me vas a dar para atrás, Julio? Ah, no, espérate. Yo te voy a dar contenido 5 veces a la semana. Yo te voy a dar acceso al live stream de cada episodio que se grabe para que tú mangas la pregunta. Eso está perfecto. Y yo, a los últimos 15 minutos, te vamos a responder toda tu pregunta. A verísimo está eso. O sea, ahí hay una inversión. Sí, sí, sí. Ahí hay una inversión adicional. Pero hay interacción, hay temas. De internacional, de personal. Queremos crear una tienda ahora. Y, por ejemplo, queremos que esos patrones tengan acceso, por ejemplo, a la tienda y a viewing party que tengamos dentro de la misma tienda, que podamos expandir espacios. ¿La tienda va hacia dónde? La tienda va hacia ahí en Villavista, abajo del estudio. Ok. En la Recodo 10. La primera tienda de Fórmula 1 en el país. Sí, yo vi. Chulísimo. Y ahí queremos hacer un pequeño anfiteatro, un espacio que tenemos visto. Y queremos que eso es un club de patreones. Qué aparidad. Entonces, es una posibilidad. Sí. La contra, mira, voy a decir lo que voy a abrirme. Nosotros lo íbamos hace este año. No lo hicimos porque ahora mismo, con lo de la tienda, necesitamos esa exposición. Claro, claro. Para que le llegue a todo el mundo. Claro. ¿Entiendes? Para que el negocio prospere. Claro. Entonces, ya ese como que la primer, es el primer negocio que sale del estudio, pero que no es de podcasting. ¿No me entiendes? Y que ahí pueden surgir varias cosas. Otra cosa que me ha ayudado muchísimo, viejo, ya, aparte de esto, son las relaciones que tú tienes. O sea, eso que tú estás haciendo, eso que tú estás haciendo ahora mismo, tú lo puedes hacer con una persona que tú no conoces. Y después que se para de aquí, ya tú tienes un trato con esa persona. Claro, eso es verdad. Y tienes esa relación. 100%. Y eso me ha ayudado muchísimo. Y son cosas que yo no pensaba. Claro. En el momento. Son colaterales, como yo le llamo. Pero son las que más me han ayudado. Julio, vamos a hablar de, vi que, por suerte, yo soy consumidor de todos los riles tuyos. Y te escribo siempre por privado. Tú ahora, de Egepiano, F1, parece que va a salir de El Fijo y ahora va a ser nada más productor. Sí. Aunque eso no... Esa parte empresarial, ¿por qué tomaste la decisión? ¿Cuál fue el...? Bueno, por lo que te dije. Yo trato, yo sé que en un momento yo no voy a dar abasto, pero yo siempre quiero estar presente para mis producciones. Yo creo que... Yo no te voy a decir que yo creo que tengo un talento, pero yo creo que la cosa cuando tú le pones empeño y dedicación y trata de que salgan de la manera más limpia posible, es dedicándole tiempo. Entonces, lo más importante para mí es la producción. El talento sí es verdad que tiene que prepararse. Interesante eso. Pero si tú no tienes una estructura detrás que vele porque todo salga bien, eso no va a salir. Yo sé que yo mañana me puedo salir de Egepiano F1 y eso va a continuar igualito o mejor. Wow. Yo creo que ellos me necesitan más detrás de cámaras que en la cámara. Increíble. Y a mí me encanta. Está ahí. Ojalá yo pueda contar con el tiempo para durar 10 horas con ellos. Ojalá. Pero la realidad es que hay un trabajo detrás. Eso de Elegir lo horrible, eso no es tan fácil. No. Tú tienes que ver qué es lo que va a conectar. Tú tienes que ver, como te dije, la apertura y el cierre. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero crear más contenido. Sí. O sea, como yo quiero crear más contenido, yo quiero crear análisis, yo quiero crear un episodio en el medio de la semana, quiero crear una previa, quiero ahora implementar que el mismo domingo de carrera se grabe un episodio de 20 minutos. ¿Tú me entiendes? Entonces, que yo... Entonces, es una planificación muy dura. Yo necesito planificar más, reforzar la estructura y replicar eso de GPMF1 con otros podcasts. Entonces, voy a necesitar más personal, pero ese personal necesita que yo lo eduque con mi visión. Claro, 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 claro. Entonces, me van a necesitar ahí. Claro. No fue una decisión tomada la ligera. Yo quisiera que dame. ¿Te gustaría? Pero... ¿Y la política sí te va a quedar? En la política sí me voy a quedar. Y te digo algo. Sé que si mañana me salgo de GPMF1 podcast, ellos van a tirar para adelante como sea, porque son demasiado duros. Sí. Y yo... Y lo mejor de todo es tú saber reconocer la fortaleza de cada uno. Claro, claro. Me frago un monstruo. Sí. Mira, yo tengo también, por ejemplo, a Franchi. Que Franchi... Yo creo que Franchi ya casi cojo usted el piano. Él va... Y él es que me dice que quiere ir. Y... Y el mismo... Y van de la forma... Tiene sus haters y sus lovers, pero... Hay una química. Pero en el de política sí me quiero quedar. Porque yo me considero político también. Sí, lo hicimos. Entonces, yo creo que es una forma también de yo mantenerme con ese vínculo. Tú has seguido formando a nivel del tema de producción y eso ya lo tuyo ya es práctica. Yo voy a tomar ahora... Yo desde que empecé con el estudio, no he vuelto a tomar un curso. Y esa vaina me tiene a mí... O sea, me tiene la cabeza aladillada. Porque, loco, yo siento como que yo debí ya hace rato tomar un curso de inteligencia artificial con las ediciones. Porque eso me va a simplificar el tiempo. Claro, claro. Mira, ayer yo estaba viendo a todos los muchachos aquí que les puede interesar. Me enseñó Trotman, cgpnf1. De una aplicación de Adobe que cuesta ahora 30 horas que está mezclada con inteligencia artificial. Que tú solamente tienes que seleccionar los tiempos y te saca un reel automático. ¿Qué aparidad? No lo quiero. O sea, nosotros duramos a veces una hora y veinte para sacar un reel. Córtale esto, pégale esto, ponle... Porque tú sabes que también le ponemos a veces unos soniditos. Sí, sí. Loco, ese sonidito que sonó, o un latigazo, ¡pam! Ajá. Eso es pensado para que quede bien, para que no interrumpa el audio. Entonces, un proceso, un reel bien hecho, producido, de 40 segundos, te puede tomar una hora, una hora y media. ¿Y Adobe lo resuelve? Adobe por lo menos te saque el pedazo. Sí. Y ya ha hecho todo un gran tiempo. Claro. Yo entiendo que con eso que yo vi ayer, eso me puede reducir el tiempo de corte en un 60%. Qué palo. Entonces, uno tiene que seguir, así como los doctores, así como los mercadólogos, así. Señores, hay que irse actualizando. Sí. Yo te puedo decir a ti que esa es una de las cosas negativas que yo, mías personales, no he asumido. Yo no he seguido educándome y debí hacerlo. Dime de Gepiano 2024 que tenemos como casa productora. Gepiano 2024, como te dije, yo quiero implementar algunos shows de Only Patreon. Para eso yo tengo que ubicar talentos buenos, porque tengo que ubicar también personas que hagan buen contenido, personas que se comprometan. ¿Y tu expectativa es que cuánta gente puede suscribirse a ese Only Patreon? O sea, ¿qué se puede esperar? O sea, ¿cuántos fuera para ti ideal? Ok, te voy a hablar en base a lo mío. En Gepiano F1 yo tengo expectativa de que en el momento que nos vayamos Only Patreon y tengamos un año, cerremos con más de 10.000 suscriptores. Wow. Wow. Si yo te digo cuántos suscriptores tienen los Gómez. No lo digo porque Sabrina no me ha dado permiso y fue de manera confidencial que me lo dijo. Pero me dejó ver que si se quiere, se puede. Wow. Pero tú dices, Julio, pero es que los Gómez son los tigres más influyentes. No, porque ustedes son la tambor. Ustedes están en la tambor. Y aparte la ha formulado uno de un negocio de dinero. Es el contenido. El contenido. Y se ha visto, mira, hay gente muy influyente, influencer, que se han puesto a hacer podcast y no conectan. No conectan, es verdad. Y no conectan. Esto no es tema de influencer. Sí, es verdad. Ahora, ¿sabes? Que Jung es duro como influencer, que da risa y se viene duro, pero también son duros en podcasting. No te puede gustar el contenido, pero tienes que respetarlo. Sí. Porque esa gente tiene gente que se reúne todos los jueves en casa simplemente para ver su show. No, relaja. Y ellos han creado una cultura. Y eso se respeta, viejo. Es otro nivel. Eso se respeta. Eso se respeta. Tienen mis respetos los dos. No conozco a Jung, conozco a Sabrina, mi compañero en el gimnasio, pero los respeto. Wow. Y aplaudo también a la gente de Ollete de Esto, que han creado muy buen contenido. El panda. El panda supo aplicar sus redes de Instagram como influencer y los supo llevar al plano podcastero. Y ha triunfado. Y así muchísima gente está haciendo un buen trabajo. Y yo creo, Eduardo, que este país tiene mucha calidad en podcasting. Sí. Porque hemos tenido muy buenos principiantes. O sea, gente que se metió al principio han puesto la vara muy alta. Y como el empresario, a diferencia de que quizá en otros países, que no apoyan de lleno a seguir el podcasting. Si no, más bien monetizan por lo que les genera. Sí. Y en este país no está muy alto eso. Este país marca la diferencia. Marca la diferencia. Te estoy diciendo, yo no he visto en ningún país latinoamericano tanto apoyo de las marcas. Como el que aquí se apoyan. Y te estoy hablando de que hace dos años, aquí no se apoyaba. Sí. Marca. Sí. Mira el formato briefing, viejo. ¿Tú escuchas el briefing? No, yo no lo he visto. Pero lo he visto. Te lo recomiendo. Te lo recomiendo. Ese es mi podcast favorito. Porque ya yo agarro, me baño y pongo el briefing. Cinco minutos. Y lo escucho de una manera más digerible. Claro. Cuando escucho a Uriel me río en vez de leerlo en mi computadora. Pero el briefing no le cae una marca más. Tan full. En el podcast tan full. Y yo sé manejar eso para no saturar. Claro. Pero cuando tú ves ya, por ejemplo, y me tomo el atrevimiento de mencionar. He mencionado varias marcas aquí. No importa. Pero como estamos hablando del tema, yo creo que es necesario. Claro, es importante. Por contexto. Cuando tú ves que a una producción lo apoya Toyota. Y el otro día lo apoya también Hyundai. Y ellos ninguno de los dos tan molestos. Es porque dicen. Se pegó el tipo. Valoramos el espacio que tú nos das. Wow. Aunque mañana tú mencionas Toyota. Wow. Pero yo quiero también que tú me mencionas a mí. Y eso es aplaudible. Claro. ¿Por qué? Porque esas son otras personas que también supieron adaptarse. Del formato newsletter y lo llevaron al podcasting. Chulísimo. Entonces, no es que lo van a hacer todos. Porque como te dije, no todo el mundo. El contenido. Si el contenido es bueno, va a funcionar. Sí. Pero para responder tu pregunta, mayormente mi plan para el 2024, porque para el 2023 eran nuevas producciones, pero para el 2024 es reforzar lo que tenemos ya, mayormente. Lograr tener más respeto a la marca. Nosotros, te lo digo aquí, que no lo había comentado contigo, queremos hacer una asociación de podcasters. Chulísimo. O descartar los contenidos para tener fuerza, para nosotros reclamar nuestro lugar y para ser organizados. Y sobre todo, ese empuje que necesitamos nosotros para que se nos, para ponerse en un buen dominicano, para que no nos paguen a 190 días y nos paguen a 30 días. O sea, pero ese es mi plan. Seguir en conjunto, fortaleciendo la industria y la misma producción de nosotros. ¿Qué valor tú entiendes que ha sido el más importante para el éxito acelerado que tú has tenido en la industria del podcasting? No creerse la movi y confía en el que te pueda dar la mano. Mis compañeros de cabina, el público que te oye. Los patreones que te apoyan, los empresarios que tienen más trayectoria que tú, escucharlo. Claro. Darle la oportunidad y ser serio. Excelente. Julio, gracias por venir. Gracias a ti, mi hermano.